Cambiando de información, en busca de ayudar a personas de la tercera edad que han sido afectadas durante la pandemia, la iglesia Abundant Living Faith Center repartió productos de higiene personal a cientos de adultos mayores. Carla Valdez estuvo presente y nos presentan los detalles. Buenas tardes, Carla. Así es, Dalinda, yo me encuentro en uno de los puntos donde se realizó la distribución de estas despensas, principalmente a adultos mayores, quienes les dijeron contentos con esta ayuda. Con palabras de agradecimiento como esas e incluso lágrimas, así fue como adultos mayores de uno de los 17 centros de la Autoridad de Vivienda Pública del Paso daban las gracias a voluntarios de la iglesia Abundant Living Faith Center, quienes durante la mañana del sábado entregaron bolsas de higiene personal. Abundant fue e hizo encuestas con los residentes para saber qué eran los artículos que más necesitaban. Por lo que durante varios meses, miembros de la iglesia trabajaron en este proyecto, con el cual lograron juntar poco más de 2.000 bolsas que incluían mascarillas, antibacterial, jabón, entre otras cosas. Son artículos que ellos quieren y necesitan, pero muchas veces son cosas que no pueden ir a comprar personalmente o no tienen cómo pagarlas. Algo que fue agradecido por las miles de personas que pudieron recibir un poco de ayuda en estos tiempos difíciles. Este es el primer evento que la iglesia y sus feligreses realizan después de la llegada de la pandemia, algo que aseguran les llena el corazón de felicidad. Me siento feliz haciendo todo esto porque cuando las personas abren las puertas, se los vean en la cara que están bien contentos que nosotros estamos haciendo esto para ellos. La iglesia no descartó que ahora con la disminución de las restricciones por la pandemia se realicen más eventos como este. Reportando para Noticias Univisión, Carla Valdés, más tiempo contigo. Muchísimas gracias, Carla.